Águila llorando bloqueó el auto. La policía se sorprendió cuando supo el motivo. Un águila salvaje bloqueó el tráfico en una carretera rural en Wisconsin y se acercó a un coche de la policía con una mirada melancólica en sus ojos, como si pidiera ayuda. La policía se sorprendió por la aparición repentina del ave y se detuvo para examinar al acercarse más y más al animal. Los presentes se quedaron en silencio. ¿Por qué el águila estaba allí y qué quería? ¿Era peligrosa? ¿Estaba herida? Quédate conmigo para descubrir lo que le sucedió y cómo la policía y los expertos de vida silvestre la ayudaron. Esta historia ocurrió cerca de un centro comercial en Wisconsin. Esa noche, como todas las demás, la gente regresaba de sus trabajos, ansiosos por llegar una vez más a la calidez de sus hogares. El tráfico iba a gran velocidad por la carretera, pero nadie se dio cuenta de que un águila estaba volando hacia ellos. El ave armó revuelo entre los conductores. Todos los coches se apartaron del camino del repentino intruso, provocando casi un fuerte accidente de tránsito, pero el águila no se alejó. Esta cazadora estaba muy enfocada en la presa que había visto, yendo hacia allí y se adentró en busca de ella, ignorando todo lo demás. Aunque los conductores la intentaban evitar, el águila volaba demasiado rápido y eventualmente fue golpeada accidentalmente por un vehículo que iba a toda velocidad. El conductor se asustó y frenó de inmediato. Avergonzado, el hombre bajó de su auto para intentar socorrer al animal, pensando lo peor. Pero afortunadamente, el águila se levantó lentamente del suelo, y a simple vista no parecía gravemente herida. Sin embargo, al momento de extender sus alas para volar, un nuevo y fuerte dolor la soltó y profirió un chillido de agonía en ese mismo momento. Una patrulla de la policía había llegado al sitio para descubrir qué estaba pasando con el tráfico, pues varios conductores se detuvieron para contemplar el hecho. El águila, aún cegada por la cantidad de luces que le apuntaban a sus ojos, y el dolor tan fuerte que sentía, de alguna manera caminó lentamente hacia el coche de policía. El policía se sorprendió por la repentina aparición del águila, y rápidamente se acercó a ella, preguntándose, ¿cómo está el águila, que generalmente caza en el campo? ¿Estaba tan lejos de su hábitat? La aparición del águila en medio de la carretera causó el pánico entre la muchedumbre, debido a su proximidad al centro comercial. Mucha gente pronto llegó para sumarse allá, de por sí enorme público expectante. Frente a la multitud de que se acercaba, el águila no se asustó ni salió huyendo. Fue entonces, cuando las cosas se pusieron extrañas, y la policía se dio cuenta de que algo estaba mal con el animal. Al mirar de cerca, vieron que el águila tenía un ala herida, y sus ojos estaban llenos de anhelo y desamparo, como si le estuviera pidiendo ayuda. Los policías se apresuraron en contactar al personal de emergencias para cerrar los carriles de manera que se evitara dañar al águila de nuevo. Luego, con urgencia, contactaron a expertos de vida silvestre para transportar al águila a un lugar seguro. Después de estos preparativos, la policía se acercó al águila y le hizo señas a los demás de uno moverse a medida que se acercaba cada vez más al águila. Los demás se quedaron en silencio, observando los movimientos del animal. Pero lo cierto es que el águila no temía a la policía que se acercaba a ella, ni siquiera hizo alguna señal de advertencia para impedir que se aproximaran. Las águilas son animales solitarios y pueden ser peligrosos, pero esta era muy dócil y se quedó donde estaba. Pronto, la policía llegó al águila y la vigiló cuidadosamente. John Miller, un oficial de 42 años, tuvo la experiencia de su vida cuando fue capaz de acercarse al águila y que ésta le permitiera sostenerla en sus brazos durante 30 minutos, lo que él relató como una experiencia subrealista. Vaya, no puedo creer que esté sosteniendo a un águila calva, dijo. Ella solo estaba mirando a su alrededor, pasando el rato conmigo. Fue una locura mirar mis brazos y ver un águila tan cerca. Solo ver lo enorme que era. Fue una locura. Amo a los animales y no me gustaría ver a ningún animal lastimado, ni a nadie más lastimado. Comentó. Es probable que algunos animales salvajes reaccionaran negativamente al ser cargados, pero Miller dijo que el ave parecía saber que le estaban ayudando. Ella no me dio ningún problema en lo absoluto. Estaba completamente tranquila. Sinceramente, fue más difícil sostener a mi gato que a ella. El oficial también pudo notar, ahora que la tenía más de cerca, que el ala de la majestuosa ave estaba herida y solo empeoraría si no se trataba con tiempo. Sin embargo, las fuerzas policiales no están capacitadas para atender heridos, mucho menos a un animal. Por lo que lo único que podía hacer era vigilar y mantenerla a salvo, hasta que llegaran los especialistas. En ese momento, el águila pareció sentir la bondad de la policía y juntos se quedaron donde estaba esperando el equipo de rescate de vida silvestre. Los demás quedaron conmovidos con la escena y sacaron sus teléfonos móviles para grabarla y recordar por siempre el evento tan inusual. Finalmente, el equipo de bomberos expertos en vida silvestre llegaron al lugar. Los bomberos se encargaron de evacuar a la gente y asegurar el sitio, mientras que los expertos de vida silvestre con la cooperación de la policía pusieron al águila en una jaula y la llevaron al santuario de vida silvestre. Este refugio de vida silvestre en Madison ha estado ayudando a los animales durante más de 20 años. Una vez allí, el águila fue llevada al veterinario por los expertos. Al principio, el águila se sentía incómodo en el entorno desconocido. Y no es para menos, estos animales no están acostumbrados a tener un techo, ni estar rodeado de gente, pero poco a poco recuperó la calma. Bajo el consuelo de los especialistas determinaron que el águila había sido gravemente herida por el impacto del coche. Pero no todo eran malas noticias. Con el debido tratamiento oportuno, las alas del águila se recuperaron en cuestión de tiempo. Una vez en el recinto, se observó que era un águila calva. Las águilas calvas tienen una larga historia. Son nativas de América del Norte y han vivido allí durante más de 250 años. Sin embargo, no hay muchos ejemplos de estas, por lo que las águilas calvas están protegidas por la ley de especies en peligro de extinción, asegurándoles así el poder vivir protegidas en esa tierra, sin miedo a hacer cazadas. Pues aquel que pusiera su mano sobre un animal de esta especie, podía enfrentar fuertes multas e incluso la prisión. El refugio de vida silvestre depende de la venta de fotos de animales raros para pagar la rehabilitación del águila calva y recaudar dinero para otros animales. Razón por la que Peter Green, un fotógrafo de vida silvestre, documentó la recuperación del águila con su cámara y publicó las fotos en el sitio web de refugio. En ese momento, el rescate del águila calva fue ampliamente difundido y ganó muchos fans convencidos de estar conmovidos por la historia del águila y por el trabajo de los expertos en vida silvestre y la policía. Todo lo contrario con el águila calva, también inspiró a muchas personas a hacer donaciones al refugio de vida silvestre para ayudar a otros animales necesitados. Después de un mes de tratamiento y cuidados excesivos de parte de los expertos del recinto, el águila calva finalmente se recuperó completamente y estaba lista para ser liberada. La noticia atrajo la atención de los cibernautas en todo el país, que dijeron que querían presenciar juntos el importante momento. Los expertos de vida silvestre llevaron al águila calva al lugar del rescate y Peter estaba listo para grabarla con su cámara. La jaula del ave fue puesta en el suelo y posteriormente fue abierta, dando libertad finalmente a esta majestuosa especie, que poco a poco salió de la jaula y después extendió sus alas y miró por encima del hombro, como si quisiera agradecer a los rescatistas. Luego voló hacia el cielo azul. La escena fue capturada por Peter y publicada en su sitio web, donde muchos cibernautas se conmovieron. El águila calva fue listada como especie en peligro de extinción en 1995. Pero gracias al cumplimiento de las leyes y la intervención de los humanos con buen corazón y amor por la naturaleza, en 2007 fue catalogada como fuera de peligro de extinción. Gracias a la creación de leyes, muchos animales y plantas en peligro de extinción pueden ser protegidos. Algo a destacar de esta historia es que el hecho de que el águila calva tratara de pedir ayuda a un humano después de haberse herido, muestra que confiaba en los miembros de esta especie, que lamentablemente en ocasiones resulta ser destructiva. Sin embargo, nos alegramos de que esta historia dio a demostrar que los humanos también pueden contribuir a la naturaleza, los animales son inteligentes y pueden sentir la bondad humana, aunque no hablamos el mismo idioma. Podemos ganarnos la confianza mutua, a través de nuestros actos amables. Este fue el video del día de hoy, esperamos que realmente te haya gustado. Pero ahora te toca a ti responder a esta pregunta y participar en el debate. ¿Crees que el conductor que chocó al águila debería ser considerado responsable por sus acciones? ¿Piensas que la multitud que se acercó para observar el accidente ayudó o perjudicó la situación? ¿Te gustó la buena acción que tuvo la humanidad con este animal? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te ha gustado nuestro contenido y sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Yo soy Maxam y nos vemos en la próxima historia.